En la ciudad de Córdoba, a los 16 días del mes de mayo de 2022, siendo las 10 horas, en la sala de conferencia del edificio integrador de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba, se reúne la Comisión Evaluadora de la Tesis de Doctorado de la Química Karen Eugenia Navarro Gamarra. NI 95.611.235, pasaporte AS 293.771. Integrada por el doctor Juan Martín de Paoli, la doctora Lucía Avalle, la doctora Mariana Fernández, y la doctora Silvina Bengio, en carácter de evaluadora externa, y quien estará presente por videoconferencia. A los efectos de la evaluación final del trabajo de tesis de doctorado en Ciencias Químicas sobre el tema síntesis de películas verticales de sulfuro de molibdeno, a partir de precursores metálicos, propiedades ópticas, morfológicas y electrocatalíticas. Realizado en el Instituto de Investigaciones de Fisicoquímica de Córdoba, INFIC, CONICET, Departamento de Fisicoquímica de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba, bajo la dirección del doctor Eduardo Martín Pátrico. La comisión de tesis ha considerado previamente que la química Karen Eugenia Navarro Gamarra ha cumplimentado con los requisitos estipulados en los artículos 2 y 26 del reglamento de la carrera de doctorado en Ciencias Químicas de la ordenanza 1 barra 13 del HCD. A saber, haber aprobado cursos de formación docente, haber aprobado cursos de formación general, haber aprobado cursos de formación específica y haber realizado tareas de docentes de grado. Antes de comenzar con la exposición final y pública de la tesis, quisiera agradecer, en nombre de la Facultad de Ciencias Químicas, la presencia y participación como evaluadora externa de la doctora Silvina Bergio. Ella es licenciada en Física, egresada de la Facultad de Matemática, Astronomía y Física de la Universidad Nacional de Córdoba, y doctora en Física, egresada del Instituto Balsay. Posteriormente, realizó tres postdoctorados y actualmente es investigadora adjunta del CONICER en el Instituto de Nanosciencia y Nanotecnología de Bariloche. Su tema de interés se enfoca en la caracterización de la estructura electrónica de nanopartículas, películas y superficies cristalinas basadas en platino, debido a sus potenciales aplicaciones para el desarrollo de celdas de combustible. Bueno, Karen, puedes dar comienzo a la presentación y las preguntas que se pueden generar se reservan para el final de la exposición. Muchas gracias por la invitación. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Karen Navarro. Y vengo a presentarles los resultados más importantes de mi trabajo de tesis, titulado Síntesis de Películas Verticales de Sulfuro de Moliteno a partir de Precursores Metálicos, Propiedades Ópticas, Morfológicas y Electrocatalíticas. Esta tesis fue dirigida por el doctor Martín Patrito y evaluada por la comisión de tesis antes mencionada. A ver ahí. No te pasas tampoco con el teclado. Ahí está, perfecto. Bueno, el contenido de la presentación constará de una breve introducción de los objetivos propuestos en el trabajo, la metodología experimental, los resultados más importantes que corresponden a los capítulos 4, 5 y 6 de la tesis y las condiciones funerales. A modo de introducción, quiero mencionarles que los materiales bidimensionales ultradilgados se componen por unas capas simples de átomos formando estructuras nanocristalinas. Estas presentan excelentes propiedades electrónicas y particulares, excelentes propiedades mecánicas, flexibilidad y transparencia óptica y una elevada área superficial. Esto hace que estos materiales sean muy atractivos en la investigación de la nanociencia. En el 2004 aparece el primer nanomaterial que es el grafeno. A partir de él, por las grandes propiedades encontradas, se aumentó el estudio en otros nanomateriales, como los que se observan en la imagen, nanopartículas de oro, películas de distintas especies y dentro de todas ellas, los dicalcogenulos, los de metales de transición han sido nuestro centro de estudio, los cuales presentan una fórmula general de MX2, donde M es el metal que puede estar en el grupo de transición de la tabla periódica del 4 al 10, y este es un calcogenudo que puede ser selenio, azufre o telurio. Estas familias de materiales presentan unas diversas aplicaciones, tanto catalíticas, biosensores, biomedicina, etc. Por lo general, tienen una particularidad que es que pueden cambiar su banda de indirecto a directo cuando se tiene una sola monocapa. Dentro de esta familia, nuestro interés estuvo sobre el sulfuro de molisdeno, que es el material más representativo. El sulfuro de molisdeno es un material que se encuentra estratificado, donde cada una de las capas consta de un plano de molisdeno entre dos planos de azufre que están conectados o enlazados covalentemente hacia él. Estas capas se encuentran con interacciones de Van der Waals que les permite mantenerse unidas. En esta parte, estoy mostrando una monocapa de este nanomaterial con la fase más estable, que es la fase 2H. Con respecto a la caracterización de este nanomaterial, la espectroscopía Raman ha sido una técnica de caracterización muy importante, ya que ha permitido encontrar información sobre el material desde el número de capas de sulfuro de molisdeno hasta la cristalinidad, la calidad y la cantidad de material sintetizado. En esta imagen estoy mostrando un espectro Raman de un monocristal que tenemos de referencia en el laboratorio. En él se pueden observar los dos modos vibracionales característicos de este nanomaterial, que son los modos E1-2G y A1G, que corresponden a las vibraciones en el plano y fuera del plano. Además, otra característica importante del espectro Raman tiene que ver con la relación de intensidad de los modos vibracionales característicos, ya que esto nos permite diferenciar si se encuentran las capas con orientación vertical o con orientación horizontal. En este caso, el monocristal tiene una relación bastante cercana a uno, por lo tanto, podemos decir que las capas se encuentran horizontal al sustrato, mientras que si tenemos una relación con una diferencia bastante marcada, se encuentran verticalmente alineadas. Además, se ha encontrado que el modo E1-2G presenta una intensidad mayor en las capas verticales. ¿Por qué menciono la orientación de las capas? Porque dependiendo de la forma como se obtienen estas películas, van a tener así las aplicaciones prácticas. En el caso de obtener una monocapa, estas presentan un alto rendimiento cuántico, lo cual les permite aplicaciones en transistores, en dispositivos electrónicos flexibles, en reacción del desprendimiento de hidrógeno, y una innumerables aplicaciones. Por lo tanto, la mayoría de las investigaciones están sobre las capas horizontales. Sin embargo, las capas verticales también presentan unas grandes propiedades para ser utilizadas en distintas aplicaciones, como son el almacenamiento de energía, la electrocatálisis, ya que presentan mayor exposición de sitios activos, los dispositivos electrónicos, entre otras. Pero, a pesar de tener tantas aplicaciones, no son muy investigadas en la literatura. Por eso, nuestro objetivo se centró en sintetizar estas películas que pueden ser más fáciles de controlar en la síntesis práctica con relación a una monocapa. Teniendo en cuenta esto, los objetivos que nos propusimos en la tesis, el primero de ellos, que es el objetivo general, consta de obtener películas verticales de sulfuro de molisdeno, a partir de molisdeno metálico, para estudiar sus propiedades ópticas, morfológicas y electrocatalíticas. Para lo cual, nos planteamos los siguientes objetivos específicos, y el primero fue sintetizar películas verticales, y para ello hicimos un montón de experimentos y mucha inversión en la optimización del método de síntesis. Luego, utilizamos la espectroscopía rama como una técnica esencial en la caracterización morfológica del sulfuro de molisdeno, la linsometría espectroscópica como una técnica muy importante en la caracterización óptica de estos nanomateriales, y finalmente, con toda la experiencia obtenida en la síntesis del sulfuro de molisdeno a partir del molisdeno masivo, hicimos algunas pruebas para la actividad electrocatalítica. Ahora voy a pasar a mostrarles la metodología experimental que fue utilizada en la tesis. Antes de ello, quiero mencionar que, para realizar la síntesis del sulfuro de molisdeno, se utilizan distintas fuentes de metal que en la literatura, generalmente, conciernen a moléculas que tengan el molisdeno en estado gaseoso para hacer su reacción con la fase gaseosa del azufre y dejarlo depositado sobre un sustrato. Este sustrato, generalmente, es dióxido de silicio, zafiro o vidrio, y la corriente de argón es la más utilizada para realizar dicha síntesis. En nuestro trabajo, quisimos eliminar una variable de síntesis, que es el sustrato, y utilizamos una lámina de molisdeno como sustrato y fuente de metal, y un depósito de molisdeno sobre carbono vitrio. Las fuentes de metal y de corriente de gas fueron azufre en polvo y argón. Antes de realizar la síntesis, fue necesario hacer un pulido espejo para poder hacer las medidas electroquímicas, electro, perdón, las medidas de elizometría, ya que necesitábamos una superficie bastante plana y con pulida especular. Entonces, utilizamos esta pulida automática, que realmente me salvó la vida, porque inicialmente se hacía manual, y esto es muy reproducible a la hora de utilizarlo. En estas imágenes se muestran el molisdeno pulido antes y después de la síntesis. Con respecto al depósito nanométrico de molisdeno sobre carbono vitrio, se utilizó la técnica de Sprattery, utilizando este equipo en el cual se hace una diferencia de potencial para generar plasma de argón, y este hace que se vaporice el sustrato metálico, que viene siendo el molisdeno metálico, para depositarlo sobre los sustratos de carbono vitrio. El resultado obtenido son depósitos en distintas cantidades sobre el sustrato, y esta sería la síntesis, cómo quedan los sustratos luego del calentamiento. Se usaron diferentes nanómetros de molisdeno, ya que este permite ir cuantificando la cantidad depositada con una microbalanza que tiene integrado. Con respecto a la síntesis, generalmente se utiliza un horno que tenga dos zonas de calentamiento distinto para calentar al azufre y al molisdeno, los cuales deben reaccionar en fase gaseosa, pero nosotros lo que utilizamos fue la combinación de dos hornos, uno para calentar al molisdeno metálico, y el otro para calentar al azufre en un horno auxiliar. Y mantener el control de este durante toda la síntesis. La rampa de temperatura utilizada fue de 15 grados por minuto hasta llegar a la temperatura final, la cual pudo variar desde 400 hasta 1000 grados, y luego el horno fue apagado para favorecer el limpiamiento rápido. Como último método experimental a mencionar, utilizamos la voltampenometría cíclica para verificar la actividad catalítica de las películas de sulfuro de molisdeno sobre carbono vitrio. Y además, utilizamos esta metodología para verificar también las capas verticales sobre el metal, el molisdeno masivo, para lo cual se utilizó una celda convencional de tres electrodos, utilizando como electrodo de referencia el de plata, cloruro de plata, y el contra electrodo de platino. En esta imagen estoy mostrando cómo sería el electrodo de trabajo en el caso del depósito de molisdeno, de sulfuro de molisdeno, sobre los sustratos de carbono vitrio. Y el área de exposición de trabajo fue de 0,196 centímetros cuadrados. Hasta acá he mencionado todo lo referente a la metodología experimental, y voy a empezar a hablar sobre los resultados obtenidos en esta tesis. El primer capítulo de resultados concierne a los cambios morfológicos de las películas de sulfuro de molisdeno y hecho este estudio mediante espectroscopia Raman. En esta imagen se muestran los distintos espectros Raman obtenidos para las películas sintetizadas en el rango de temperatura de 400 a 1000 grados. Se pueden observar que se muestran los picos característicos Raman de los modos E1, 2G y A1G que corresponden a la formación de sulfuro de molisdeno. Además, se observa la presencia del modo E1G que ya dijimos era representativa en las muestras con alineación vertical. Además, puede verse que a medida que aumenta la temperatura, aumenta la intensidad de los modos vibracionales, lo que indica que las capas cada vez son más gruesas, ya que esto está relacionado con el aumento de la cantidad de material sintetizado. Pero la parte más interesante en estos espectros es que hay un ensanchamiento de los picos, sobre todo en el modo A1G, que se puede ver mejor en este gráfico, donde muestro todos los espectros por separado y efectivamente el ensanchamiento se ve a las temperaturas bajas, mientras que las temperaturas altas los picos son bastante alineados, homogéneos y muy delgados. Entonces, esto tiene que ver con la homogeneidad de la película y con las estructuras que se encuentran tensionadas. Se hizo otro gráfico para ver mejor este ensanchamiento de los picos y se observa que efectivamente las temperaturas bajas se encuentran con un ensanchamiento mayor, que se puede correlacionar con las tensiones en la estructura. Además, es importante mencionar que si bien el modo A1G se encuentra en todos los espectros, a partir de 500 grados es que se puede apreciar mejor. Eso quiere decir que es muy probable que la película sintetizada a 400 grados presente capas con orientación horizontal, ya que este es casi imperceptible en este espectro. Para realizar mejor un estudio de estos espectros, se hizo una deconvolución de los espectros rama y se encontró que a temperaturas bajas se hace el ajuste con cuatro funciones boi. Esto quiere decir que hay un desdoblamiento en este modo, donde el modo A1G y el modo E1G asterisco corresponden a picos adicionales a los picos característicos de sulfuro de molideno, lo cual se ve con mayor intensidad y mayor área a las temperaturas bajas, ya que a las temperaturas más altas estos modos disminuyen. Se contraponen contra estos espectros rama de sulfuro molideno a 1000 grados y al monocristal para mencionar que en estas temperaturas estos modos vibracionales adicionales no aparecen. Esto quiere decir que las películas a las temperaturas más altas presentan una mayor cristalinidad. Estos picos adicionales, en función de la temperatura, tienen un comportamiento que inicia con un aumento en el área de pico y luego disminuye hasta desaparecer en la película de 1000 grados. Con relación a los picos principales del sulfuro de molideno en todo el rango de temperatura, siempre se observa un aumento, lo cual se relaciona con el aumento de la cantidad de material sintetizado. Estos picos adicionales han sido utilizados en la literatura para explicar las tensiones en la estructura de estos nanomateriales. Entonces podemos decir que a temperaturas bajas el material se encuentra tensionado. Otro parámetro importante, como ya se han dado cuenta que el ensanchamiento del pico es el que nos va a decir si hay una mayor cristalinidad, se puede utilizar el ancho medio de los modos vibracionales característicos del sulfuro de molideno y se puede observar que estos van disminuyendo a medida que aumenta la temperatura con valores cercanos a los del monocristal, lo cual quiere decir que presenta una mayor cristalinidad a medida que aumenta la temperatura. Con respecto a la orientación de las capas, un parámetro importante que se puede utilizar, además del modo E1G que mencioné anteriormente, es la relación de la intensidad de los modos E1-2G sobre el modo A1G, la cual es muy cercana para las películas que se encuentran, muy cercana A1, como se ve acá, para las películas que se encuentran de forma horizontal al sustrato, como lo es en el monocristal, y por debajo de 0,5 para las películas que se encuentran con mayor alineación vertical. Entonces podemos decir que las capas de sulfuro de molideno sintetizadas a altas temperaturas presentaron una mayor cantidad de películas de capas con orientación vertical. En resumen, lo que nos ha mostrado el rama es que a partir de los 500 grados, la película de sulfuro de molideno se obtiene con capas verticalmente alineadas, que a temperaturas bajas las películas presentan tensiones en su estructura, lo cual lo observamos con la presencia de los modos vibracionales rama adicionales a los principales. Y a temperaturas altas las películas presentan una mayor cristalinidad y una mayor cantidad de material sintetizado. Entonces esa es toda la información que hemos podido obtener a partir únicamente del análisis de los espectros rama. Ahora voy a pasar a mostrar algunas caracterizaciones adicionales para corroborar esto que acabamos de analizar de los espectrogramos. Hicimos varias caracterizaciones, pero en esta oportunidad voy a mostrarles las de microscopía electrónica de barrido, donde puede verse de vista superior la morfología de las películas sintetizadas de sulfuro de molideno en el rango de temperaturas de 400 a 900 grados. Se observa que en la temperatura de menor, la temperatura de 400 grados, la textura de la superficie es muy suave. Eso quiere decir que las películas se encuentran con orientación predominantemente horizontal. Pero a medida que aumenta la temperatura, se observan algunos cristales pequeños y escamas que a las temperaturas más altas se convierten solamente en escamas o estructura de plaquetas que se corresponden con la literatura a películas verticalmente alineadas. Entonces en este momento podemos decir que los resultados encontrados por rama se pueden corroborar con esto que vemos también en la morfología de las películas. Pero para ver mejor esta estructura columnar de las capas, se fracturaron las diferentes películas y se midieron las secciones transversales a través de la microscopía electrónica de barrido. Se puede ver que efectivamente las capas se encuentran con una estructura columnar a partir de los 500 grados como temperatura de síntesis, pero a la temperatura más baja las capas se encuentran de forma horizontal al sustrato. Esto se corresponde con lo que vimos en el análisis de los espectros rama. Además, se puede ver que el espesor va aumentando a medida que aumenta la temperatura hasta obtener capas con espesor demasiado alto a la temperatura de 1000 grados. Sin embargo, a partir de 500, vemos que la morfología en la superficie no es igual que las temperaturas altas. Esto puede estar relacionado con las tensiones que se observaron también en la espectroscopía rama. A partir de estas imágenes se pudieron calcular los espesores promedios de las películas y estas se graficaron para ser comparadas con el área de pico de los espectros rama y se puede ver que a la parte, en las temperaturas más bajas, hay una correlación bastante significativa entre los dos resultados, pero a las temperaturas más altas esto no se observa. Entonces, podemos decir que la espectroscopía rama no se corresponde con la cuantificación del material sintetizado en películas gruesas de sulfuro de molidenos. Una verificación adicional de estas capas con orientación vertical fue utilizar la voltamperometría cíclica, en la cual muestran estos dos gráficos la voltamperometría cíclica de las películas de sulfuro de molidenos sintetizadas sobre el material masivo y el molidenos metálico. Se puede ver la oxidación del metal con los tres picos anódicos característicos y además a mayor potencial se observa que este pico se corresponde con la disolución del metal. Esta oxidación del metal no fue impedida, o sea, los procesos redos del metal no fueron impedidos por la presencia de la película de sulfuro de molidenos, a pesar de que parecían que las capas de sulfuro de molidenos vertical eran demasiado compactas, no es así. Esto indica que hay un intercambio iónico entre la solución electrolítica y el metal de adentro del sustrato, lo cual lo podemos ver en los distintos perfiles observados a las distintas temperaturas de síntesis. En este caso vemos que la corriente va disminuyendo a medida que la película se vuelve más gruesa y es porque la conductancia se impide o se ve dificultada cada vez que tiene una capa más grande, pero en todos los casos se observó la oxidación del sustrato. Con respecto al mecanismo de síntesis propuesto con estos resultados obtenidos, se observa que inicialmente tenemos al molideno en presencia de azufre y argón y a medida que transcurre la reacción lo que ocurre es que la película va creciendo desde la interfaz vapor sólido, es decir, desde la reacción del azufre con el metal. Y esto conlleva a la formación de cristales con orientación horizontal, lo cual se observa en la primera imagen de escena obtenida a 400 grados para la película de sulfuro de molideno. Luego, cuando la temperatura llega a, cuando tenemos este mismo sistema a 400 grados, hay una limitación cinética y es por eso que el azufre no puede llegar hasta las capas más internas del metal y por lo tanto, las capas se encuentran con una distancia entre ellas mucho menor a la normal. Esto genera que se forme un sulfuro de molideno metastable donde las capas se encuentran con distinta orientación y con nanocristales en la superficie, ya que el aumento de la temperatura hace que se formen grietas y que la energía sea suficiente para vencer tales interacciones. Entonces, formamos lo que se observa a las temperaturas a partir de 500 grados, donde la película de sulfuro de molideno presenta nanogranos y también escamas que se muestran en la parte superior y en la parte lateral de la imagen. Esto se corresponde con las tensiones observadas a las temperaturas bajas, pero a medida que aumentamos aún más la temperatura, hay una mayor difusión del azufre hacia el seno del metal y esto genera una formación de capas con orientación vertical predominantemente, una gran homogeneidad y un mayor espesor, que fue lo que observamos en las temperaturas más altas de las películas sintetizadas en las imágenes seno. Como conclusiones parciales de esta primera parte, podemos decir que el aumento de la temperatura de síntesis favoreció la cristalinidad de las películas de sulfuro de molideno. Eso lo observamos principalmente por la disminución del ancho medio de pico a medida que aumentó la temperatura. A temperaturas bajas, se obtuvieron películas de sulfuro de molideno con tensiones en su estructura debido principalmente a la presencia de estos modos vibracionales adicionales que se observaron en los espectros. La presencia del modo E1G y la disminución de la relación de intensidad de los modos E1, E2G sobre A1G evidenciaron que las capas de sulfuro de molideno se encontraban verticalmente alineadas. Además, los resultados fueron corroborados por las distintas técnicas de caracterización que no mostré en detalle por cuestiones de tiempo, pero la estructura columnar pudo verse en las imágenes en decepción transversal. Con respecto al mecanismo de crecimiento, este mecanismo es una consecuencia de la difusión del azufre desde la superficie hasta el seno del metal. Ahora, hasta este momento, he mencionado solo la parte morfológica de las películas con la espectroscopia Raman y voy a pasar a estudiar lo que fue las propiedades ópticas de estas películas. Para ello se utilizó principalmente la técnica de elixometría espectroscópica, la cual nos da como información principal la función dieléctrica. Esta sería la parte imaginaria de la función dieléctrica de una película de la estructura de molibdeno, donde se observan tres picos característicos que se corresponden con las transiciones elixitónicas A, B y C. Estas transiciones van en la estructura de banda de estructura de molibdeno desde la banda de valencia hasta la banda de conducción en el punto K, correspondiéndose con los elixitones A y B de esta parte. Y el elixitón C se encuentra desde la banda de valencia hasta la banda de conducción entre los puntos K y gamma. Esto lo muestro para mencionarles que con la función dieléctrica vamos a poder entrar un poco más en la estructura electrónica del circuito de molibdeno. Y también mencionarles que para la obtención de esta función dieléctrica se utilizan múltiples osciladores que en el caso de la parte imaginaria están presenta en esta forma la cual contiene las energías centrales que se relacionan con las energías de los elixitones A, B y C. Eso quiere decir que si encontramos la función dieléctrica podemos relacionarnos con esas transiciones elixitónicas que hay en su estructura electrónica. Entonces, para hacer esta parte de la tesis utilizamos el elixómetro espectroscópico que tenemos en el INFIC el cual lo que hace principalmente es incidir luz sobre la muestra y luego de que es reflejada y es elípticamente polarizada llega al detector y luego de la digitalización nos muestran los datos experimentales del TACSIM. Estos datos nos dan solamente los datos experimentales para ser modelados con un modelo óptico de la interfase y así poder obtener lo que es interesante que es el espesor de la película y la función dieléctrica. Es decir, que no es una medida directa sino que a partir de un ajuste de esos datos experimentales podemos obtener tal información. En esta filmina les muestro los espectros experimentales de los ángulos elixométricos LED-DELTA-ETSI que se muestran ahí en los distintos colores los cuales fueron ajustados con un modelo óptico de tres fases donde la primera fase es el molidero metálico luego el sulfuro de molidero y el aire. A partir de ese ajuste se obtuvo la función dieléctrica de las películas de sulfuro de molidero sintetizadas en el rango de temperaturas de 400 a 600 grados en una primera instancia ya que a las temperaturas bajas es muy difícil encontrar el espesor de estas películas mediante el SEM de sección transversal ya que son demasiado delgadas. En este caso pudimos hacer primero la formación de la encontrar la función dieléctrica y luego el espesor. Lo que se ve en estas imágenes es que a la parte real y la parte imaginaria de la función dieléctrica en la primera parte de 400 a 550 no se encuentra una forma definida de tal función dieléctrica sino que a partir de 600 grados se empieza a ver una leve presencia de estos picos que mencioné al principio que tienen estas energías entre 1,8 y 2 electronvoltios y en el pico C que estaba alrededor de los 2,6 electronvoltios que indica que hay una leve presencia de estales picos excitónicos lo cual quiere decir que a medida que vamos aumentando la temperatura hay una mayor cristalinidad de la película. Estos valores se correspondieron bastante bien con los de la literatura y los muestro acá con las energías centrales obtenidas a partir de los osciladores utilizados en el cálculo de la función dieléctrica. miren que a las temperaturas bajas no hay una no hay esos valores que se necesitan para decir que tenemos los picos A, B y C. Con respecto al espesor obtuvimos los valores bastante cercanos a los obtenidos por el microscopio electrónico de barrido en la metodología de la estructura de las películas y esto es muy satisfactorio porque utilizando esta técnica que es una técnica no destructiva pudimos acercarnos bastante a los valores obtenidos mediante la metodología utilizada en microscopio electrónico de barrido. Con respecto a la parte de las películas a temperaturas altas desde 800 hasta 1000 grados tenemos que pudimos obtener la función dieléctrica de las capas a partir del modelo óptico de dos fases utilizando estructura de molideno y aire ya que estas presentan un espesor mayor a 200 nanómetros y hasta ahí tenemos la sensibilidad de la elixometría espectroscópica. En estas imágenes se observa que se encuentran los picos excitónicos A, B y C los cuales van aumentando su definición y la intensidad a medida que aumenta la temperatura de síntesis. Esto se corresponde con el aumento de la cristalinidad de las películas con la temperatura lo cual también se observó en el análisis de los espectros Raman. Cuando hicimos el gráfico de las energías centrales de los osciladores de la función dieléctrica en función de la temperatura encontramos que los valores para los excitones A y B y C se corresponden bastante bien y presentan valores bastante constantes lo cual corromora la cristalinidad de estas capas. Sin embargo se encontraron unas energías de estos osciladores entre los valores de 1 y 1,7 que se corresponden con los posibles estados de bordes que hay en los granos de sulfuro de molidero ya que éste se encuentra en forma nanocristalina. Esto también fue evidenciado en la disminución de la intensidad de la parte imaginaria de la función dieléctrica con relación a la del monocristal ya que la nanocristalinidad de las películas se relaciona con tal reducción de las características de la parte imaginaria de la función dieléctrica. Entonces es posible que estas películas se encuentren de forma nanocristalina y esto fue una confirmación de tal observación. Como conclusiones parciales tenemos que se obtuvo la función dieléctrica de las películas de sulfuro de molidero sintetizadas a partir del modelado de los espectros elixométricos donde la principal información que nos dio es que las películas de sulfuro de molidero a las temperaturas más altas presentaron una mayor cristalinidad debido a la mayor definición de la función dieléctrica y sobre todo de la parte imaginaria de la función dieléctrica. A partir de los ajustes elixométricos se logró obtener los espesores característicos de las películas las temperaturas bajas que se correlacionaron bastante bien con los obtenidos a partir de la microscopía electrónica de barrido de sección transversal. Los puntos críticos de energía entre los 1,2 y 1,7 se atribuyeron a posibles estados de orden en los límites del grano de sulfuro de molidero lo cual es compatible con la estructura nanocristalina de estas capas que se observó también en el CEM la espectroscopía rama y ahora también verificado por la elixometría petrofóbica. El siguiente capítulo que es el último del que voy a mencionarles es el estudio de la actividad catalítica de las películas de sulfuro de molidero sobre carbono vitreo. Esta imagen que estoy mostrando acá es sacada de un trabajo para mencionarles que la síntesis de sulfuro de molidero se hace generalmente sobre dióxido de silicio sobre vidrio sobre zafiro y luego se hacen experimentos muy complicados para ser transferidos sobre el electrodo que generalmente es el electrodo de carbono vitreo para poder utilizar las medidas electroquímicas y ver la actividad catalítica. Entonces esto puede generar problemas de adherencia de esta película sobre el sustrato. Es por ello que nosotros hicimos la síntesis directamente sobre el electrodo de carbono vitreo. Como ya les había mencionado hicimos depósitos de molidero sobre este sustrato y luego hicimos la síntesis generando el sulfuro de molidero directamente sobre el carbono vitreo y ahí hicimos las medidas electrocatalíticas. antes una vez sintetizado el material hicimos una previa caracterización de tal nanomaterial para lo cual utilizamos la espectroscopia rama y además dos temperaturas de síntesis una temperatura baja y una temperatura alta para poder observar la diferencia de morfología que ya tenemos bastante caracterizada en las películas sintetizadas sobre molidero masivo. En este caso se obtuvo la síntesis completa del material de sulfuro de molidero a todas las temperaturas y al variar el espesor se tiene que el espesor de menor que es de un nanómetro no presentó el modo E1G el cual se corresponde con las capas verticales eso quiere decir que a este espesor no tenemos capas con orientación vertical sino horizontal y que además la mayor cantidad de material formado se obtuvo con la película con la sulfurización de la película de molidero de 5 nanómetros es por ello que utilizamos el espesor de 5 nanómetros para hacer el estudio electrocatalítico de las películas de sulfuro de molidero a las temperaturas de 600 y 900 grados con respecto a la topografía superficial se observa que en las imágenes de microscopía electrónica de barrido a la temperatura de 600 grados se obtuvo una estructura compacta de la película de sulfuro de molidero mientras que a la temperatura más alta se observó una estructura abierta y con capas alineadas verticalmente tal como lo veníamos viendo en el estudio de las películas de sulfuro molidero masivo al hacer las sesiones transversales se observa la formación de estas películas a ambas temperaturas y que los granos o los nanogranos de sulfuro de molidero efectivamente se encuentran con orientación vertical además es importante mencionar que esta estructura abierta presentaría una mayor cantidad de sitios activos y por lo tanto sería muy interesante en la actividad catalítica las propiedades ópticas de sulfuro de molidero fueron estudiadas por el isometría espectroscópica en esta figura se muestran los distintos ángulos elisométricos de el sulfuro de molidero a 600 y 900 grados y de una película de molidero depositado sobre carbono en este caso esta técnica pudo ser utilizada para verificar la formación de sulfuro de molidero directamente ya que se observan estos picos a las energías de 1,5 2 que se corresponden con las energías de los picos excitónicos entonces hasta este momento como que la lexometría no funciona para poder caracterizar la formación de sulfuro molidero casi que sin conservar otra técnica así que esto le da un valor muy importante a la lexometría en esta caracterización de tales materiales luego de hacer el ajuste de los datos experimentales con el modelo correspondiente se encontraron la parte real y la parte imaginaria de la función dieléctrica de ambas películas se puede ver que efectivamente se encontraron los picos excitónicos correspondientes y característicos de sulfuro molidero en ambas muestras pero la película sintetizada a 900 grados presentó una mayor definición lo cual se corresponde con que la película tiene una mayor cristalinidad entonces hasta este momento les he mencionado la síntesis y la caracterización de los electrodos de sulfuro molidero sobre carbono vitrio ahora voy a pasar a hacer una activación de tales electrodos para verificar que haya una mayor cantidad de sitios activos a partir de la oxidación térmica controlada ya tenemos bastante experiencia con la síntesis de estos nanomateriales entonces decidimos utilizar ese mismo sistema de síntesis para activar a tales electrodos en este caso utilizamos la ericometría espectroscópica para ver la formación para ver la activación de tales electrodos se puede ver que en esta en la parte de los datos elixométricos del tensín a la temperatura más baja una vez realizado tal activación se pierde la película por completo es decir la oxidación elimina por completo a la película de sulfuro molidero lo cual se observa después del decapado pero a la temperatura más alta se observa una disminución en la intensidad de los datos elixométricos y esto se correlaciona con una disminución del espesor y una disminución de las propiedades cristalinas del electrodo entonces esto nos dio indicios de que a la película de sulfuro molidero a 900 grados si pudimos hacer tal activación mientras que la temperatura más baja no siguiendo con la película a la cual si se le pudo hacer la activación que fue la de sulfuro molidero a 900 grados se pudo verificar la formación la disminución de las propiedades eléctricas como es la disminución de la función dieléctrica en la parte imaginaria de tal función y se observó que hay una disminución en la cristalinidad y en el espesor de la película luego cuando utilizamos esta metodología de voltamperometría cíclica lo que hicimos fue medir como electrodo de trabajo al electrodo de carbono vitrio al sulfuro molidero a 600 y 900 grados antes y después de tal decapado que es la activación de la que venía mencionando se observó en las curvas de polarización de las películas sintetizadas y del sustrato de carbono vitrio que las respuestas electrocatalíticas más importantes se obtuvieron para las películas sintetizadas a 900 grados e incluso hubo una mejoría en la respuesta luego del decapado ya que esta presenta el menor potencial observado a las películas de 600 grados se pudo verificar que luego del decapado se describe la misma curva de polarización que la del electrodo de carbono vitrio lo cual se corresponde con lo observado en la elixometría espectroscópica con respecto a las pendientes de tafe se correspondieron con los resultados de las curvas de polarización mencionadas donde el menor valor se obtuvo para la película de sulfuro molidero a 900 grados luego del decapado los parámetros simétricos obtenidos mostraron que la mayor corriente de intercambio es obtenida precisamente para la película de sulfuro de molidero luego a 900 grados luego del decapado como conclusiones parciales de esta tercera parte se menciona que se obtuvieron películas con capas verticales de sulfuro de molidero con una estructura compacta a la temperatura más baja y una estructura abierta a 900 grados que la estructura abierta presentó la actividad catalítica más importante ya que esta presenta una mayor cantidad de sitios activos que se obtuvo la función dieléctrica con la estructura excitónica típica de sulfuro de molidero y la disometría espectrocópica en este momento nos ayudó a verificar la disminución de las propiedades cristalinas y del espesor de la película además permitió verificar que luego del decapado la película de sulfuro de molidero a 600 grados desapareció por completo esto le da un valor agregado a la técnica de lixometría en la caracterización de este enalo material y la actividad catalítica de las películas de sulfuro de molidero a 900 grados luego del decapado mejoró considerablemente mientras que la película de sulfuro de molidero a 600 grados desapareció lo cual fue verificado también por la lixometría espectrocópica como conclusiones generales de esta tesis tenemos que el uso de un precursor metálico de molidero permitió sintetizar películas de sulfuro de molidero con orientación vertical a altas temperaturas de síntesis lo cual se verificó mediante distintas técnicas de caracterización la lixometría espectroscópica permitió estudiar las propiedades ópticas de las películas de sulfuro de molidero obtenidas en un amplio rango de temperaturas encontrándose la función dieléctrica de la estructura excitónica típica de sulfuro de molidero el análisis de los espectros Raman y también de la lixometría espectroscópica permitió verificar el aumento de la cristalinidad de las capas a medida que aumentó la temperatura de síntesis nuestros resultados fueron compatibles con el mecanismo de crecimiento en el que la formación del material se da en la parte superior o en la superficie del metal y luego por la mayor difusión de la azufre estas capas se forman verticalmente alineadas a las temperaturas más altas además se encontró que la película que la actividad catalítica de la película de sulfuro molidero sobre carbono vitre a 900 grados es mayor que la actividad catalítica de la película de sulfuro molidero a 600 grados y esto se debe a la morfología de estructura abierta encontrada a la temperatura más alta y muchas gracias por su atención ahora comenzamos con el ciclo de preguntas y me gustaría empezar por la doctora Silvina Banquio la evaluadora externa estás motivada Silvina bueno bueno Karen quería felicitarte por tu tesis por todo el trabajo de caracterización de estas películas de sulfuro de molidereno crecieras tanto bueno crecieras sobre molidereno molidereno bulk digamos y sobre depósitos nanométricos de molidereno bueno tu presentación ha sido también excelente y bueno quería hacerte algunas algunas preguntas respecto a la caracterización Raman que hiciste en función de la temperatura en el capítulo del sistema que abordaste en el capítulo 4 ¿sí? del crecimiento del espesor de estas películas de sulfuro de molidereno a medida que va aumentando la temperatura mostraste que aparece un pico Raman característico el A1G en el cual supe una gran distorsión ¿sí? hay un ensanchamiento un desdoblamiento de este pico y atribuiste este ensanchamiento o la aparición de una nueva estructura a tensiones en la formación de estructura de molidereno y estas tensiones desaparecen con la temperatura a 900 grados desaparecieron totalmente y vos atribuís digamos a estas tensiones por lo menos en la tesis no lo mencionaste ahora pero a un exceso de azufre bueno tampoco lo mencionaste ahora pero en la parte hiciste un estudio con XTS ¿sí? en la figura 422 de tu tesis en el cual solo que observo es que sí a 400 grados aparece tanto azufre metálico ¿sí? aparece también molidereno metálico ¿sí? no sé si tenés alguna imagen para que el resto de las personas lo pueda ver pero ahí a partir de este momento digamos hasta las temperaturas más ores la imagen del XPS quiero ver por favor claro fíjate que a 400 grados en el pico de molidereno 3D que se superpone con el pico de azufre 2S pero se puede ver un hombro ¿sí? que ahí lo colocaste muy bien que no lo puede atribuir a molidereno metálico ¿sí? y básicamente en esta para esa temperatura es como si lo tuviese azufre por supuesto que también se forma un poquito de el pico de molidereno pero también tenés es una capa muy delgada y también tenés azufre en estado metálico ¿sí? o tomando polímeros de azufre y tenés también observas como esa capa es tan delgada del disulfuro de molidereno también ves el sustrato de molidereno metálico y esta técnica tiene una profundidad de tensado de 4 5 hasta 5 nanómetros no más pero en todos los picos que siguen para distintas para temperaturas más ores fíjate que o sea no se observa también existe digamos en las figuras siguientes digamos para temperaturas más ores hasta mil grados perfecto bueno hasta 400 grados y donde básicamente no se detectan la presencia de azufre en estado polimérico ¿sí? bueno eso por ahí un poco lo hacía en referencia a que seguramente este desdoblamiento rama se debe a tensiones pero esas tensiones no están ocasionadas por la presencia de azufre de azufre no coordinado con el molidereno ¿sí? porque si no se vería esa presencia de azufre se vería reflejada en estos aspectos tanto del azufre este bueno sobre todo del azufre ¿no? si hubiese exceso uno lo debería ver y bueno uno puede hacer para hacer un estudio por ahí un poquito más detallado por ahí te quería comentar que uno lo que puede hacer es por ahí yo te hiciste como un gráfico digamos de las energías derivaduras de los picos principales tanto del molidereno como el azufre que es información pero uno puede sacar mucha más información que esta solamente basarse en los picos en la altura máxima digamos de los picos que se ven reflejadas digamos en la forma de los picos ¿sí? y también en las intensidades relativas si uno por ahí para poder complementar y dar más información acerca de a ver cuál puede ser el motivo de estos desdoblamientos de los picos raman ¿sí? a partir de los resultados de XTS por ahí uno podría calcular por ejemplo intensidades relativas a azufre molidereno ¿sí? y bueno y por supuesto hacer un quiteo bueno pero eso ya sé que no es la no fue la línea digamos de principal de de caracterización en tu tesis pero por ahí te lo comento como a modo de digamos que puedas continuar digamos el indagando sobre el causal de la aparición de estas este de este ensanchamiento de este nuevo pico digamos sobre todo en el modo vibracional a uno no sé si querés comentar otro aspecto o pues sí sí le entiendo todo lo que me está diciendo y me parece muy importante lo que me dice con respecto al XPS que es una técnica a la que le tenemos que sacar muchísimo más jugo ahora lo estamos haciendo con nuestro compañero Carlos que está ahí trabajando mucho en esto pero a 400 grados obtenemos este pico que básicamente es del metal acá en el XPS ¿cierto? entonces nosotros hicimos también un experimento a partir del óxido de estructura de molinem y ahí no encontramos ese desdoblamiento del pico a 1G entonces se debe más bien a esa interacción con el metal y con las tensiones que ya tiene el metal que cuando tenemos al óxido de molinem es distinto entonces nosotros lo hemos atribuido a la a la presencia al sustrato del cual hacemos la síntesis por ejemplo cuando lo hacemos la misma síntesis con una navecilla que es mucho más azufre a esta temperatura de 750 grados no vemos ese desdoblamiento del modo a 1G que sí se ve con el tubo de azufre pero bueno como usted también debe saber que en la tesis hicimos un montón de experimentos para llegar a sintetizar sulfuro de molinem a partir de 400 grados con esta metodología no lo podíamos hacer entonces si es importante esto que a partir de una capa de óxido es muy posible que la formación de sulfuro de molinem no genere a las temperaturas bajas tal desdoblamiento todo esto lo estamos siguiendo para un trabajo que estamos escribiendo con respecto a la espectroscopía Ramos entonces sí ahí seguramente también vamos a trabajar mucho en el XPS que en esta tesis no fue fuerte digamos pero que sí claro como nos mencionaba justamente como una línea digamos que por ahí que puede llegar incluso a dudar mucho porque vos con XPS pensás todos los estados electrónicos ¿sí? no solamente los estados electrónicos que tienen un orden cristalino que son los que te originan los picos Raman vos con XPS ves todos los estados electrónicos entonces por ahí te puede hacer un ajuste más detallado que puede llegar a brindar información sobre estados químicos presentes porque yo veo que no todas no todos los picos son iguales a distintas temperaturas hay una evolución y si seguramente también hiciste un estudio muy detallado en función de la temperatura de este pico desdoblado Raman de A1G asterisco y que tiene un máximo de 700 grados también es muy llamativo seguramente tiene que ver con el modo de crecimiento de esta fase vertical y si seguramente con tensiones seguro pero lo único que quería decir es aportar es que esas tensiones no están originadas por un exceso de azufre lo cual se puede ver en los espectros de XPS y después te quería preguntar acerca yo por ahí soy física digamos y hay algunas cosas que me cuestan por ahí visualizar y te quería pedir si me podés explicar lo que es el decapado por oxidación térmica parcial y así como en forma gráfica digamos porque ahí observé que vos hiciste un estudio sobre un depósito de 5 nanómetros de molirena que luego de la sulfurización ese espesor bueno fue de 20 aproximadamente 20 nanómetros y luego del decapado aproximadamente disminuyó la mitad ¿sí? te quería preguntar porque yo veo como columna claro estas bueno estas capas verticales ¿sí? no me imagino cómo se cortan de manera homogénea o sea entiendo que no fue muy homogéneo el corte pero no me imagino como un proceso ¿cómo es ese proceso que me puede explicar de decapado por oxidación? a la película de sulfuro de molireno en el caso de la que usted menciona es la de 900 tiene esta estructura la llevamos a un calentamiento solamente en atmósfera de argón entonces eso el argón por más que es muy puro y el que utilizamos presenta algunas trazas de oxígeno entonces este lo que va generando es una formación de una capa de oxígeno y con el aumento de la temperatura se va desorbiendo capas del material dejando menos espesor de la película de sulfuro de molireno no sé digo de esas más capas pero en realidad es como tubular esto ¿no? o sea es que serían capas bien delgadas una sobre la otra si se da cuenta no sé si se ve acá en esta parte se ven como si estuviesen apiladas a las capas entonces a eso es a lo que me refiero con las capas no tanto son diferentes capas unidas una sobre la otra formando diferentes granos entonces no no sé si si me hago entender si bueno entiendo que se adelgaza digamos pero bueno algo que crece verticalmente digamos claro es como que las capas están como verticales o sea que es como que en este caso las capas no están tan verticales o sea la formación es distinta a la que vimos con el molireno masivo se da cuenta que la la forma en este caso es distinta es más granulada pero se encuentran verticalmente alineadas bueno bueno y ahora la verdad que me cuesta por ahí un poco visualizar digamos como es este proceso pero de todas maneras te quería preguntar cuando vos hablas de sitios activos en los bordes de estas en los bordes digamos de esta película te quería te dir dos cosas una es si me los podés describir estos sitios activos y todo lo que se te ocurra que pueda darles a esta película formada luego del decapado una mayor actividad catalítica y también preguntarte si no pensás que puedan haber fenómenos colectivos que los electrones o sea no solamente que los sitios activos llevan su actividad catalítica en este caso bueno hacia la producción de hidrógeno sino que también haya la estructura electrónica de estos nanogranos sea la que esos fenómenos colectivos sean los que originan o potencien esta más otra actividad catalítica no sé si por ahí lo pensaste o simplemente te lo pregunto bueno con respecto a los sitios activos se mejoran porque en la oxidación ese oxígeno puede generar vacancias cuando se reacciona con el azufre y luego se desorbe como CO2 y deja vacancias de molibdeno entonces allí hay más exposición digamos de esos sitios para que llegue el hidrógeno y pueda formarse la reacción de despedimiento de hidrógeno o sea que el sitio activo sería el molibdeno si pueden ser vacancias de azufre y de molibdeno cuando se hace tal activación en el caso de la película sin oxidarse va a ser el azufre digamos que va a absorber al hidrógeno y luego a otro hidrógeno y estos van a formar el hidrógeno 2 serían como los sitios activos del material en la superficie con respecto a la a la a la suma de de los de los procesos que pueden sumarse ahí en la en la reacción catalítica y no no lo había pensado o sea siempre como que pensé que la la formación de hidrógeno se daba en los sitios activos de este material porque es lo que lo que más se encuentra en la literatura y es lo que yo observé en la en la caracterización y en las en las pruebas electrocatalíticas pero eso podría seguirlo mirando a ver si si también hace parte de esta actividad como bueno eso por mí me veo por satisfección muchísimas gracias y te felicito por la tesis y por la exposición muchísimas gracias a usted por leerla y por los aportes que nos ha hecho ahora paso las preguntas a los miembros de la comisión que están presentes bueno yo quería primero que nada felicitarte muy linda tu tesis hay mucho trabajo este y muy bien logrado también muy linda la presentación muy clara y bueno siguiendo con este capítulo 6 este yo a mí también me gustó mucho este cómo mejoró la la actividad catalítica para para el sustrato tratado 900 grados es decir que quería preguntarte porque hay una tesis que lo hacen durante 15 minutos más o menos este si han hecho digamos así varios tiempos o fue prueba y error digamos sí o sea hicimos varios decapados hasta probamos con hidróxido de hidrógeno perdón estoy me va a retar acá el profe pero óxido de hidrógeno nitrato ácido nítrico porque también son procesos que se hacen para hacer este tipo de activación pero esta forma nos pareció como más limpia y en los distintos tiempos se pudo ir observando cómo iba disminuyendo la función dieléctrica como iba disminuyendo el espesor y dentro de todo es una metodología novedosa así que sí nos quedamos con ese tiempo porque allí como que hubo una disminución del espesor pero no una desaparición por ejemplo la temperatura más alta pero sí mucha prueba y error también hubo de eso sí me imagino tenés muchísimo trabajo bueno y la otra pregunta este un poco la respondiste a Silvina este qué trabajo futuro o qué qué aspectos te estás seguir llevando adelante en esta tesis y bueno tu carrera futura ¿no? ¿hacia dónde la vas a orientar? claro bueno en esta tesis yo sé que ustedes lo saben sobre todo en la comisión que empezó la línea conmigo en el grupo no teníamos ni siquiera un horno tuvimos que bajar al laboratorio del profe Juan y decirle profe necesitamos un horno para sintetizar entonces hay mucho trabajo de optimización de la síntesis con esto se abre esa línea y por ejemplo para mejorar estos resultados de sulfura de molibdeno sobre carbono vitreo se pueden hacer depósitos colocar una capa de grafeno entre ese depósito de molibdeno y el sulfuro de molibdeno formado para mejorar la adherencia y las propiedades catalíticas de estos catalizadores digamos además se pueden hacer heterostructuras de molibdeno y cobre o sea sulfurizándolos y así también ver si influyen en esa actividad catalítica y bueno además de esto pasarlo a otros sustratos como dióxido de silicio zafiro que es lo que está haciendo carlos que siguió con esta línea de sulfuro de molibdeno hace parte de nuestro equipo de sulfuro de molibdeno y seguir mejorando todas esas síntesis de las películas y bueno con respecto a mi carrera pedimos un trabajo más de postdoctorado en el CONICET a ver si nos sale con el profe Patrito para seguir trabajando en la parte de materiales bidimensionales en este caso seguir con los sulfuros de cobre ya que esos también presentan bastantes propiedades y en el grupo se tiene ya un previo aprendizaje de estos sulfuros y todo lo que tiene que ver con la parte electroquímica entonces aprovechar eso y seguir uniendo todo lo que ya aprendimos para seguir avanzando en este tipo de estructuras y Karen vos te vas a seguir abocando a la parte experimental fundamentalmente sí nada duro nada bien bueno muchísimas felicitaciones y bueno muchos éxitos para tus planes futuros yo por mí ya estoy bueno yo quiero aprovechar para felicitarte Karen muy muy linda la exposición muy clarita también iba a preguntarte acerca de las proyecciones del trabajo como te pregunto ya en Lucía bueno me alegro con esto yo recuerdo la primera charla de tesis que a mí me llamó la atención cuánto habías leído o sea las ganas que tenías de aprender y habías leído mucho para saber lo más que pudieras del tema y bueno en el transcurso de las charlas y con esta presentación se ve claramente que bueno que has cumplido tu objetivo de conocer muy bien estos sistemas como le has contestado a Silvina o sea se nota claramente que manejas muy bien el tema así que bueno no me queda más no tengo otras dudas ya las hemos conversado también bastante así que no me queda más que felicitarte a vos bueno y al director y a Juan que que bueno que te han servido en este camino y muchos éxitos muchísimas gracias bueno este no la quiero hacer mucho más larga yo también me quiero adherir a esta la felicitación de tu exposición la verdad que fue muy clara me parece que como toda exposición es un resumen de mucho trabajo y de mucho tiempo nosotros compartimos mucho trabajo al principio con la caracterización con la síntesis de estas películas como dijiste vos fue un trabajo nuevo en el departamento digamos en el departamento de fisioquímica en el instituto y la verdad es que aprendimos juntos y te felicito porque tu tu impulso hizo que esto sigue hasta acá preguntas no yo ya creo que ya han hecho demasiadas también te hemos torturado durante las charlas de tesis siempre contestaste nuestras inquietudes y las subiste en cuenta a planes a futuro así que más que felicitarte y que por adelante sea todo positivo muchas gracias muchas gracias bien ¿tiene alguna ¿tiene alguna? ¿tiene alguna? ¿tiene alguna pregunta para sacarlo para alguien? ¿tiene alguna charla? Felicitaciones ¿tiene alguna? ¿tiene alguna? Tengo una serie de preguntas que tienen que dar con la verdad de las tesis escapado y así la ley ¿no? Vamos a arrancar por las síntesis ¿tiene alguna? ¿cuáles son las tesis? vos tenés una parte donde que aumenta la temperatura la azufre con eso genera especies de azufre que con arrastre por argón lo llevas al horno donde hacer así ¿si entendí bien? sí muy bien entonces ¿cuáles son las especies de azufre que están en esa corriente de argón? bueno el azufre tiene un punto de producción de 113 ¿no? entonces nosotros lo calentamos a 200 porque en esa temperatura hay una mayor viscosidad y se empiezan a formar especies de azufre 8 las cuales a las temperaturas a estas temperaturas se forman en fase gaseosa y generan azufre 2 que serían los que hacen la interacción con el moliteno para formar el azufre 2 o sea lo que deberíamos ver en el grupo de argón es azufre 8 la pregunta es ¿esas especies que llegan y van se operan con el moliteno ¿cambian con la temperatura del segundo horno o no? sí se van se rompen digamos porque son y menos de muchos azufres pero la temperatura alta yo que ese azufre 8 es estable en las 3 fases en sólido líquido y gas y pero a las temperaturas más altas ellas se rompen y forman un estado gaseoso básicamente o sea que lo que llega al moliteno va a ser azufre ¿y eso ocurre por arriba de los 400 grados o sea más o menos en toda tu síntesis toda la temperatura uno puede considerar que las especies de azufre que hay son las mismas bueno considerarla con la temperatura con los resultados obtenidos que se tomó sulfuro de moliteno siempre es muy probable que sí que sean la misma durante toda la síntesis que desde 400 hasta 1000 obtuvimos sulfuro de moliteno lentamente porque sin embargo todas las formas que pueden hacer la temperatura todas las ciencias el sistema genera el óxido de moliteno el oxígeno está llegando a la superficie de moliteno independientemente de la síntesis del objeto el mayor o menor medio estarían con eso si hay porosidad por llamarlo claro porque eso era lo que quizás nos encontramos muy bien que es precisamente que hay una difusión hacia el centro del metal porque las capas se encuentran verticalmente alineadas pero tienen unas interacciones leves o débiles de Van der Waals que permiten que haya esa difusión hasta el seno del metal entonces es por eso que podemos ver el sustrato de abajo básicamente lo hicimos para mostrar que si pasa ese intercambio iónico hasta el sustrato y verificamos casos verticales ok vamos al capítulo 6 que no ha hecho la verdad yo no me había dado cuenta que la de Saida está si hay culpa la de Saida tengo 30 preguntas más no y sobre todo en mi vida me estuve esperando este momento así profe si vas a preguntar fue como no yo no quiero la chera porque dígame ¿cuál? no en la imagen no en la imagen la cuarenta la cuarenta la cuarenta la cuarenta ahí 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 con eso con eso es suficiente la que mejor te funciona es la de 900 la cinta hacia 900 grados de capa ¿no es cierto? si vos volvés a hacer el experimento esa curva electrocatalítica la volvés a hacer la volvés a hacer la volvés a hacer si tenés tiempo la volvés a hacer ¿cómo te dan la señal? ¿te mantiene? ¿es reproducible? sí es reproducible y bueno pero no siempre ¿cómo no siempre? eternamente no bueno la pregunta es ¿qué capacidad electrocatalítica tiene esa ese electrodomolítico? no sé una semana dos días tres horas no puede ser una hora ok no no una semana ok a ver ¿puedes poner el gráfico donde tenés los refinitos que van cambiando las corrientes no eso es lo que eso a lo mejor yo me equivoco pero seguro pero era de 600 grados cuando vos la decapaz volvés a tener la señal de carbono sin embargo sin embargo en los otros casos uno tiene un aumento de electrocatalítica ahora decir que el material es más electrocatalítico a mí me genera un poco de ruido porque hay una cuestión morfológica en realidad cuando uno quiere decir que algo es más electrocatalítico otra cosa tiene que asegurarse que las áreas sean equivalentes entonces ¿hay alguna forma de medir las áreas efectivas de esto? sí hay experimentos concretos para medir esas áreas electrocatalíticas pero nosotros en este caso lo hicimos nosotros utilizamos un área geométrica y creemos que tienen más o menos la misma el mismo área y por ese área hicimos la densidad de corriente ¿era la de 600 y la de 900 o no lo dejado de decir? claro es muy arriesgado de decir sin embargo hicimos esa super hiper mega estimación bueno estoy muy feliz de que pueda responder es una medida rara yo tengo una cortita hola Karen felicitaciones me gustó mucho todo el trabajo así aunque sea un compacto una pregunta después de usarlo como electrocatalizador ¿pudiste ver algún espectro normal? porque es curioso ¿no? por ahí uno se queda con a grandiosa corriente de hidrógenos pero estaría bueno observar si ahí no detectaste un óxido de moliteno por ejemplo claro ahora verificar que eso se viene está en un medio ácido todo es posible ahí una transformación o reconstrucción de esa estructura te puede explicar por qué no sigue siendo activo o qué sucede ¿no? o inmunó el raman ahí es muy muy especial y te podría ayudar a detectar si hubo algún cambio o si es estable ¿no? simplemente es caro está buenísimo hacer eso bueno felicitarte primero por el laburo que han hecho un par de preguntas que van en la misma línea de lo que dijo Sergio más que nada no para respuestas sino para que un poco la operación juntos vos estás midiendo vos mediste en ángulo de contacto alguna técnica que te permita ver la hidrofobicidad y la felicidad las muestras no porque probablemente la activación que vas a hacer con oxígeno lo que haga es tiene tendencia a ser hidrofóbico y eso tiene el potencial extra para que esta descarga de agua probablemente vos lo que estés haciendo o sea por más que pierdas la área electroquímica como dice Sergio estés activándolo porque la superficie se llama hidrofóbica hidrofílica y eso también siendo un poco lo que te han mostrado ahí ¿han medido impedancia los potenciales? sí sí hemos medido pero los resultados no los buscamos está bien bueno porque yo lo que buscaría la impedancia es primero que nada ver la capacitancia doble capa justamente para tener una idea del área electroquímicamente expuesta esa es una técnica que si bien tiene mucho error por eso normalmente no se usa es mejor que nada claro y aparte porque si vos analizás la impedancia particularmente el gráfico de bode en los potenciales donde vos estás midiendo ahí la impedancia te vas a dar una idea de que hay probablemente que están ocurriendo varios procesos no solamente la impedancia de hidrógeno más que nada porque los valores de impedancia de hidrógeno de impedancia de hidrógeno no están siendo estándares para que la impedancia de hidrógeno son normalmente entre 40 60 120 ahí vos tenés hidrógeno obviamente pero probablemente tenga otros procesos relacionados con la especie oxigenada que metiste vos durante la activación que pueden ser característicos del sulfuro molitano porque esas pendientes si se corresponden con otros trabajos que sí que hacen también en relación de hidrógeno no, sí por eso las pendientes pueden ser pueden ser pero tienen otros procesos para mí tiene un proceso y eso vos lo vas a ver muy bien probablemente la curva de bode cuando veas que tiene la curva de pase cuando veas que tiene distintos tipos está bien muy buena labor muchas gracias entonces le voy a pedir un pasito que se retira y debate la convención yo quiero prácticamente fui la niña del departamento porque hasta me apodaron así así que es mucho el crecimiento tanto profesional como personal que he adquirido estos años sobre todo en el INFIC así que bueno quiero agradecerles a la Universidad Nacional de Córdoba a la Facultad de Ciencias Químicas al CONICET y a FONSIT que me permitieron las becas correspondientes para poder llevar a cabo esta tesis a la MARS porque estuve mucho tiempo allí midiendo como se dieron cuenta y bueno siempre la buena disposición de los operadores de todo fue muy muy ameno y a la Comisión Evaluadora por a la Comisión Asesora primero porque siempre muy dispuesta a en cada una de las charlas el interés y todo lo que me aportaron muchísimas gracias muchísimas gracias profesor Juan por estar conmigo casi que desde que no sabíamos nada del tema hasta ahora por acompañarme muchas gracias a la profesora Silvina por leer la tesis y por todos los aportes y el interés puesto en ella muchísimas gracias no tengo sino palabras de agradecimiento para todos y bueno voy a pasar a mi director y a Patri muchísimas gracias desde el recibimiento desde llevarme al mejor lugar en el que pude estar en Córdoba por todos los espacios que hemos vivido no solamente en la facultad sino también fuera de ella a Carlitos por ser mi compañero y amigo uy no y todos los que faltan y apenas estoy impresionando bueno voy a tratar al grupo de investigación miren como he estado cuando llegué y ahí me cogieron entre todos y como pudimos ir avanzando en todos los temas ha sido gracias al apoyo y y a toda la buena onda del grupo muchísimas gracias a Fer que el horno es el que vieron donde calentábamos el azufre ese lo construyó Fer Cometo y me lo prestó así que le agradezco muchísimo eso y al Nico a todos los chicos a todos del grupo de investigación muchísimas gracias por acompañarnos en todo este tiempo al grupo de materiales me tuve que robar algunas fotos porque no tenemos fotos casi juntos y agradecerles por la buena disposición sobre todo por las tortas las tortas en el laboratorio en la oficina muchísimas gracias porque fueron lo máximo gracias a todos Joan que me ayudó con las fracturas de las películas con nitrógeno líquido muchas gracias a todos todos en el grupo siempre la disposición de ayuda de lo que necesitaron fue muy muy ameno el trabajo con ustedes a todo el INFIC a todo el INFIC muchísimas gracias gracias a los profes que me han acompañado en las materias que he estado dando al profe Dasi al profe Gaby al profe Arguello Nancy Ferreira todos ellos que han aportado mucha información como docente muchísimas gracias por todo todo lo lo bueno que he sacado de ustedes ha sido muchísimo me siento muy agradecida y afortunada de haber entrado a este departamento y salir ahora como una regresada de él es como lo máximo muchísimas gracias por cada una de las palabras que hemos cruzado ay y a la profe Nancy tengo que mencionarle su budín de arándago es el mejor muy bueno y así que bueno muchísimas gracias a todos a Martín a todos los que están en la foto gracias y voy a pasar a los agradecimientos de mi familia ha sido ellos el motor de mi vida les agradezco infinitamente que que sean ese pilar que a pesar de todas las dificultades hayamos salido adelante como familia es es algo muy gratificante yo salí de mi casa hace 11 años porque como al principio estábamos hablando soy de un municipio que es Galeras en Sucre y estudié en Barranquilla así que desde ahí lloré cada día que salía de mi casa a estudiar pero siempre el apoyo de mi familia ha sido fundamental y bueno acá estoy después de Barranquilla viajé más lejos y ellos ahí siempre apoyándome en todas mis decisiones en todo lo que lo que viene y me siento muy afortunada muy afortunada de tenerlos y de contar con su apoyo siempre bueno y el grupo de la familia es que como que voy teniendo muchas familias donde voy entonces ahora tengo otra familia que es de colombianos fuera del estén de Colombia y a ellos les agradezco muchísimo todo el tiempo compartido cada palabra somos realmente una familia lejos de casa que nos apoyamos y bueno me siento muy feliz de tenerlos Wilkenry fue el único que me lo conoce fue a Colombia pero bueno seguimos seguimos en contacto Aguido empezó siendo un excelente amigo y ahora estamos juntos y bueno me siento muy feliz de tenerlo y de que me apoye en todo lo que hago y que me dé las palabras que necesito en cada momento es muy afortunado para mí y bueno gracias por tanto hay más familias todavía de amigos y ahí se fueron agregando también de otras nacionalidades tenemos amigos que son familias que son de Venezuela que son de acá de Argentina y son todos ellos los que están siempre en los momentos más importantes de mi vida desde que estoy acá en Córdoba y me siento muy muy afortunada de tenerlos y no tengo sino palabras de agradecimiento para todos ellos más amigos a Meli a Martín Jan a Sol todos muchísimas gracias muchísimas gracias por por cada palabra por cada momento en el que estuvimos compartiendo desde diferentes instancias no tengo sino no quiero hablar mucho solo agradecerles bueno y ella es Aleca la persona que me recibió cuando llegué a Córdoba fue también familia para mí éramos nosotras dos y fue muy muy duro cuando ya no está que ya está en paz descanse pero me regaló la oportunidad de vivir muchos momentos en familia con ella y con sus familiares así que me sentí también como en casa realmente estos años me he sentido en casa lejos de casa así que me siento muy feliz por eso a toda mi familia en Colombia a mis primos mis tíos que también hicieron un aporte importante en mi formación cuando estaba en la universidad allá así que muchísimas gracias por todo los amo infinitamente y les doy gracias a mis abuelos a mis tíos a mis primos a todos en general agradecerles por el apoyo por el amor constante por por hacerme sentir tan feliz de tenerlos en mi vida a mi madrina y a su familia esa es otra familia que también me me ha hecho sentir como si fuéramos familia y me siento muy agradecida con todo el apoyo que me han dado y creo que se los hago saber casi siempre así que bueno muchísimas gracias por todo ellos son los dos profes que tuve en la facu como directores de la tesis y me siento muy agradecida con ellos también porque me apoyaron en los momentos más difíciles y en los momentos en los que ya de pronto tenía que tomar decisiones como venirme para acá y estuvieron ahí siempre que los necesité y aún siguen estando más que ahora somos amigos así que me siento muy feliz de tenerlos y les agradezco infinitamente todo el apoyo que me han dado también a Cata Alan Lian y al profe Pedro que fue otro profe que me enseñó mucho de química también le doy muchas gracias en este momento ellos son todos los amigos de la universidad que los veo cada año que voy a Colombia les doy muchas gracias por estar siempre por por ser esos amigos que siempre están que podemos estar muy distanciados por el tiempo por por la distancia de 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 países pero cada vez que nos vemos es como si no hubiese pasado nada así que me siento muy agradecida con ellos por estar siempre conmigo en general tengo muchas muchas más personas por las que quisiera agradecer pero bueno agradezco a mis otros amigos que se encuentran en Galera la señora Nálida nuevos amigos que he hecho en los últimos años de la iglesia que es lo que también nos han cogido como familia si se dan cuenta así que realmente muchísimas gracias a todos me siento muy muy feliz de todo este proceso que he vivido acá y seguro que van a seguir siendo mucho mejores los que vienen así que muchísimas gracias a todos gracias Gracias por ver el video 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 Bueno, voy a leer el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Felicitaciones Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video